Se vino a un mar despacio, acarició mis pies y acaricié sus aguas, besando yo sus pies. Miraba en lo profundo sus ojos de color y la feliz mirada de quien se come al mundo, de quien se toma el riesgo de andar sobre sus pies. Cruzó la calle el agua, perfumes en el mar, yo vi como movía las puertas del lugar. Entró al jardín de casa, mis flores se llevó, también lavo mis miedos, también mi corazón. Aguas de mar, calma la marea, déjame llegar. Aguas de mar, calma la marea, déjame llegar. Aguas de mar, calma la marea, déjame llegar. Cruzó la calle el agua, perfumes en el mar, yo vi como movía las puertas del lugar. Entró al jardín de casa, mis flores se llevó También lavó mis miedos, también mi corazón Agua de mar, calma la marea, déjame llegar 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 Agua de mar, calma la marea Gracias por ver el video.